¡Solo tres hay que hacerlo! ¿Es todo? ¿Tres hombres? Dos más en el techo. Todos recibirán su parte. Cinco partes es bastante. Seis partes. No olvides al que planeó el trabajo. ¿Cree que puede no hacer nada y recibir su parte? Ya sé por qué lo llaman el guasón. ¿Y por qué lo llaman guasón? Dicen que usa maquillaje. ¿Maquillaje? Sí, para intimidar. Pintura de guerra. ¡Abajo! 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 ¡Y no miren! ¡Dije manos arriba y no miren!